Muy buenas tardes a todos. Mi tema propiamente es el tema de la garantía sobre inventario. A diferencia de la extraordinaria exposición de María Pilar, yo lo voy a enfocar en dos aspectos principales, que es, primero, cómo está regulado en Costa Rica, cómo fue contemplada nuestra ley, un poco con la idea de que si en algún momento a ustedes les corresponde hacer un contrato de garantía sobre inventario, más o menos tengan una idea de cómo documentarlo. Y también los antecedentes de dónde viene la garantía sobre inventarios para entender la naturaleza. La garantía sobre inventarios es, y ya lo dijo María Pilar, es una de las garantías dentro del esquema o del universo de garantías mobiliarias más importante a nivel de pequeñas y medianas empresas. Pensemos que uno de los objetivos principales que tiene la garantía mobiliaria es ayudar a la pequeña y mediana empresa a que pueda desarrollar su actividad. Desde la perspectiva del acreedor, el acreedor quiere tener medios para asegurar su cobro. Y desde la perspectiva del deudor, el deudor quiere poder ofrecer los recursos necesarios para que lo tomen en consideración como una garantía, para recibir una garantía y un préstamo. Lo que pasa es que usualmente las entidades bancarias no necesariamente van a recibir garantías de este tipo, casi siempre tienden a lo que es la garantía hipotecaria. Entonces, la garantía sobre inventarios le abre una gran perspectiva, le abre un gran rango de posibilidades a la pequeña y mediana empresa. La ley modelo, porque quiero que hagamos un comparativo entre lo que establecía inicialmente la ley modelo y lo que nos quedó aquí en Costa Rica. En lo que interesa, la ley modelo define y explica claramente a la naturaleza la garantía real mobiliaria sobre inventario y dice así, la garantía real mobiliaria cubrirá todos los bienes muebles que reemplazan al inventario original y permanecerá continuamente perfeccionada en el inventario de reemplazo, así como en el producido de la venta del inventario, si el formulario de inscripción registral fue inscrito. O sea, como mencionaba la licenciada, el inventario va cambiando, se va transformando. Entonces, es lo que nosotros conocíamos o que hemos denominado en Costa Rica en algún momento prenda flotante. Solo que en ese momento ya no la vamos a llamar prenda flotante, sino garantía flotante. Lamentablemente, este concepto no quedó consignado así, sino que nos quedó así. El artículo 5.18, que es un artículo, si ustedes han visto la ley de garantías mobiliarias, muy extenso porque se dedica a dar un montón de conceptos, todos pertinentes a la ley, dice, inventario, se refiere al bien o los bienes en posesión de una persona para su venta o arrendamiento en el curso normal de los negocios. También se refiere a este término a las materias primas y bienes en transformación de los fabricantes de sus bienes. Este inventario no incluye bienes en posesión de dólar para su uso o consumo ordinario. Pues, su última parte es obvia, ¿verdad? Porque es su consumo ordinario. Pero vean que únicamente se da el concepto, nada más. Y no se aclara el carácter flotante. Más bien se habla de bienes en posesión. Entonces, genera un poco de duda de qué vamos a hacer con esto. De acuerdo con la ley, entonces vamos a tener inventario y materia prima. Por su naturaleza son bienes que evidentemente van a rotar y van a transformarse, porque esa es precisamente la naturaleza del inventario. Pensemos en este ejemplo un poco. Hay una empresa, Romo, que es Rojas y Moraga, que es una empresa que se dedica a fabricar sillas, sillas así como de diseño, de esas que son extraordinariamente caras, pero es una empresa pequeñita, es una empresa familiar. Entonces, esta empresa recibe una contratación buena, digamos, va a tener un excelente ingreso a futuro y necesita financiarse para comprar las materias primas. Precisamente las materias primas no son baratas en este caso. Entonces, ¿qué es lo único que podría ofrecer esta empresa? Porque no tienen maquinaria valiosa, no tienen bienes inmuebles. Pues bien, lo único que pueden ofrecer es inventario y materia prima. Y esa es precisamente la idea de la garantía sobre inventarios. Ahora, ¿qué es una garantía sobre inventarios? Es una garantía flotante, así de sensible. Es un gravamen sobre activos muebles que va a variar periódicamente y que esencialmente va a permanecer inactivo hasta el momento en que o se acaba la garantía o se ejecuta. Hay una analogía que me gusta muchísimo, que usa un doctrinario inglés que se llama Roy Good, que dice, las aguas cambian, pero el río es el mismo. Eso es exactamente lo que pasa con una garantía sobre inventarios. O sea, la garantía es la misma. Lo que va a suceder es que el inventario está rotando. ¿De dónde viene? Porque es importante conocer el antecedente jurídico. La garantía sobre inventarios o la garantía flotante no es nada nuevo. De hecho, está originada en Inglaterra a mediados del siglo XIX. En Inglaterra, para la época de la revolución industrial, las compañías grandes, ¿cómo se financiaban? Pues muy fácil. Le emitían acciones y emitían bonos. No tenían ningún problema con eso porque eran grandes y tenían solvencia para hacer eso. Sin embargo, las pequeñitas no tenían nada que ofrecer. No podían ofrecer ni acciones de bonos. Entonces, se autoriza, se emite esta compañía de Join Stock en 1856 y se le permite a los deudores o a los empresarios dar garantía sobre inventario con el pequeño problema de que no aclararon que el inventario se podía disponer porque todavía estaban en la época en que la garantía era con desplazamiento y el acreedor tenía que dejársela para no disponerla. Sin embargo, en 1861, en el caso Hallway versus Marshall, la jurisprudencia inglesa dijo que la justicia y razonabilidad definitivamente llevaban a pensar que se podía utilizar el inventario. Eso fue un concepto de garantía flotante de Florian Lien que fue perfeccionado jurisprudencialmente porque ustedes saben que en el common law usualmente la jurisprudencia es la que termina de darle el concepto y es la que crea realmente la práctica y lo que se sigue. Ahora, traigo a colación este concepto de curso normal de los negocios porque si ustedes recuerdan cuando hablé inicialmente del concepto de inventario, este concepto es adoptado por nosotros. Entonces, en algún momento cuando se nos presenta algún problema sobre inventario va a haber que ponerle mucha atención a este concepto, sobre todo desde la perspectiva de la jurisprudencia. Este concepto se desarrolla en el caso de Repanamá, New Zealand, Australian Mail Company que entra en quiebra y hay un tremendo problema entre el liquidador versus el acreedor principal de esa compañía. Evidentemente, el liquidador quería jalar todos los bienes para la compañía. Entonces, el alegato del liquidador muy hábilmente es imposible. No se puede dar una garantía sobre bienes futuros porque los que están cambiando son bienes que van a entrar al futuro. Entonces, en ese caso la compañía se paralizaría. Entonces, no tiene lógica dar una garantía de esa naturaleza. Sin embargo, afortunadamente la jurisprudencia se inclinó, por lo contrario, la jurisprudencia estableció al otorgar garantías sobre totalidad de bienes de una compañía queda implícito que continúa funcionando regularmente y autoriza al deudor a disponer de los bienes que corresponden al uso normal del negocio. O sea, definitivamente, si yo estoy dando garantías sobre inventario, que son exactamente los bienes que yo me dedico a desarrollar comercialmente, es evidente que forman parte de la garantía y aunque cambien, son sustituidos. Entonces, en ese caso, evidentemente, el liquidador perdió, pues en ese caso perdió el caso. Y se creó el concepto del curso normal del negocio, que lo tenemos en nuestra ley. El último concepto que también creó la jurisprudencia inglesa es el de cristalización, que es como la garantía flota, no es una garantía concreta, que eso se nos sale siempre del concepto tradicional del derecho civil, que estamos acostumbrados a que es algo tangible y que se puede desplazar. No, en este caso es una garantía que está flotando, son bienes indeterminados, únicamente se materializa de ser necesario al momento de la ejecución. Entonces, en ese caso, es cuando se cristaliza, ellos le llaman cristalización, la garantía. Dentro de nuestra perspectiva, la garantía es cuando realmente se determina, ya se individualiza. En Costa Rica, ahora vamos a pasar, teniendo ya esto en cuenta, vamos a pasar a las características de nuestra garantía. Ya lo mencionó María del Pilar, es una garantía sin desplazamiento, evidentemente, porque el deudor necesita dejarse el inventario para seguirlo trabajando y la materia prima para seguir preparando sus productos. El artículo 15 nos establece esto, garantía sin desplazamiento del deudor, salvo pacto en contrario, puede usar, transformar, vender, permutar, constituir otras garantías, arrendar y efectuar cobros de cuentas por cobrar en relación con los bienes dados en garantía. Ya la propia ley, si le aplicamos el artículo 15 al concepto de inventario, vean que para poder construir un contrato de garantía sobre inventario, tenemos que agarrar el concepto y comenzar a insertar ciertas disposiciones legales que están en toda la ley de garantías mobiliarias para poder construirlo. Entonces, en este caso, se podría pactar lo contrario, pero yo no consigo, no consigo, me parece materialmente y lógicamente improbable, que yo dé una garantía sobre inventario y que no le permita al deudor usarla. O sea, entonces busquemos otra garantía, porque no es esa, digamos, la finalidad de la garantía. Me bloquearía, le bloquearía la actividad comercial al deudor. Ok, ahora, recordemos el tema del curso normal de negocio. Nosotros tenemos una práctica inveterada en Costa Rica de que el objeto social de las sociedades, valga la redundancia, es ejercer a toda clase de comercio, la actividad industrial, comercial, etc., podrá hacer esto, lo otro y lo demás allá. Nos complica un poco, nos complica un poco definitivamente determinar entonces cuál es el objeto, cuál es realmente la actividad comercial de la compañía por ese tema, salvo las sociedades que son con objeto especial, que ya la ley les establece el objeto especial, todas tienen un objeto gigantesco. Entonces, si en algún momento se presenta un problema práctico, va a haber que ir a ejecutar, y va a haber un problema donde se quieran separar garantías, va a haber que identificar y el jurista, el juez va a tener que entrar a determinar cuál es realmente la actividad comercial, porque es imposible que una compañía haga de todo, en eso estamos claros. Entonces, tendrá que ver dónde está comercialmente activo, qué es lo que hace habitualmente, y no entrar al análisis tanto del objeto como a su realidad práctica mercantil, porque al final es lo que la compañía realmente está vendiendo, no podríamos irnos solo al análisis del objeto, porque aquí todos son súper amplios. Entonces, en este caso, volviendo al caso de los que hacen las sillas, si ellos también tienen un inventario de repuestos, en buena teoría, no lo podrían dar en garantía mobiliaria, dentro de su curso normal de los negocios, que son sillas de alta calidad, sería otro tipo de garantía, podría ser una garantía específica de compra o cualquier otra naturaleza, pero lo normal no sería aceptar este tipo, porque no es el curso normal del negocio, sino va a ser muy complejo al momento de ejecutar o el que haya un problema a nivel de jurisprudencia, determinar cuál es la actividad de esa compañía. Bien, al constituir una pregunta que me hacen, o que estábamos viendo ahora, es cuando, recuerden que la ley dice el inventario sobre los bienes que están en posesión, en ningún momento nos habla de los bienes futuros que van a entrar, ni tiene la claridad conceptual que sí tenía la definición norteamericana, porque ahí sí dice, entran y salen, entran y salen, más bien habla de bienes en posesión, entonces si no fuera muy rígido, muy literal diría, esos son los que tienen. Entonces en Estados Unidos, esto se resolvió porque en Estados Unidos tuvieron un problema más o menos similar con lo que se llama una cláusula de adquisición posterior, le llaman After Acquire Clause, que yo evidentemente recomendaría cuando ustedes piensen hacer un contrato de naturaleza, porque como estamos, como ven la regulación no es tan clara como la de la ley modelo, en esta cláusula lo que se establece es que el inventario adquiere garantía, el adquireador adquiere garantía sobre el inventario actual y cualquier inventario que en lo sucesivo adquiera dentro del contexto sobre garantía sobre inventarios. Entonces así nos curamos un poco en salud de que no hay claridad y que la ley tal vez no nos dio un concepto tan definido como el que está en el modelo, en la ley modelo de la OEA. Otro concepto que es importante para que ustedes lo tengan en cuenta es qué sucede si dentro de, recordemos otra vez la empresa esta, Rojas y Moraga, que está vendiendo sillas, que ya se adjudicó el préstamo, que dio todo su inventario en garantía. Entonces, ¿qué sucede si por ejemplo don Alejandro, que le gustan mucho las sillas, así, muy hartos anales y muy finas, va y se compra una silla de esas, que ya estaban dadas en garantía? O sea, van a quitarse la no. Aquí es donde entra en fusionamiento el 5.8, que es el comprador adquirente en el curso normal de los negocios. Entonces, dice, el tercero actuando de buena fe dentro del curso normal de los negocios, del deudor garante, de la compañía esta, dedicado a comerciar bienes del mismo tipo que los sujetos de garantía mobiliaria, quien sin conocimiento de la operación se realiza sobre bienes garantizados, él va a adquirir libre. Él es, nosotros tenemos un, en el derecho mercantil, un concepto muy parecido que es como un comprador de buena fe. Aquí se habla del curso normal, pero en realidad es alguien que está actuando de buena fe y aunque haya una prohibición, él va y compra porque en esa empresa venden sillas. Entonces, en este caso, él adquiere libre, el artículo 51 de la ley de garantías mobiliarias lo protege. Bien, ahora, ¿cuándo, cómo adquiere efectividad este contrato? Es una garantía sin desplazamiento y el artículo 13 dice que cuando la garantía es sin desplazamiento, el contrato tiene que constar necesariamente por escrito y suerte efecto entre partes desde que se suscribe, pero frente a terceros, evidentemente, cuando el formulario se publicita en el sistema de garantías mobiliarias. Al ejecutarlo, ¿qué hacemos? Bueno, para ejecutarlo igual, tenemos que publicar un formulario de ejecución, en ese momento se va a individualizar los bienes y es en ese momento cuando se activa la disposición del artículo 15.1. El 15.1 dice, suspender, o sea, una vez que se activa, el deudor debe suspender el ejercicio de los derechos sobre bienes garantizados. Cuando la acción es garantizada, comunique al deudor su intención de proceder a la ejecución de la garantía. Entonces, en buena teoría, si ya la gente que hacía las sillas entró en cumplimiento, al recibir la notificación, ya no debería tocar más, no debería ser una sola silla, si hay buena fe de por medio, ¿verdad? Porque ya se activa y se activa tú solo esta suspensión que se lo notifica inmediatamente al deudor. Entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones prácticas para los que a futuro van a tener que trabajar con este tema a nivel contractual? Bien, aunque ya la ley contempla que la garantía se extiende automáticamente a derivados y atribuibles, en este caso, lo que aún da no daña. Creo que es mejor ponerlo, y sobre todo de cara que estamos ante un instrumento bastante nuevo, puede existir la posibilidad de establecer un inventario mínimo si el acreedor es un poco desconfiado o un mínimo que le dé paz existencial, entonces también se puede, lo bonito de este instrumento es que queda muy librado a la regulación de las partes, a la voluntad. Entonces se podría, si fuera del caso, en Estados Unidos se usa lo que se llama un negative pledge, que es el compromiso del deudor de no establecer garantías posteriores, porque en ese caso si establece garantías posteriores podría a mí irme dejando paulatinamente sin inventario. También se pueden establecer cláusulas de incumplimiento cruzado y algo muy importante que lo estaba comentando con uno de los funcionarios del sistema de garantías que me parece un excelente recomendación es un bien puede ser muy valioso, puede estar en inventario pero no necesariamente puede tener mucho mercado. Yo puedo tener un gran inventario de extraordinarias obras de arte y a la hora de venderlas nadie las quiere comprar porque son muy caras. Entonces es muy importante valorar adecuadamente el mercado de esa garantía de previa aprobada. Entonces ustedes como asesores también cuando vayan a hacer un contrato de garantía sobre inventarios tienen que revisar la viabilidad de mercado que va a tener al momento de ejecutarse porque si no puede ser que se queden pegados con esa garantía. Un efecto de un posible conflicto ya para cerrar de un posible conflicto que se pueda dar entre acreedores digamos digamos tenemos una garantía sobre inventario de quesos hay un productor productor y vendedor de quesos él da una garantía sobre su inventario de quesos al acreedor uno y le da una garantía sobre como son compraventas a crédito sobre las cuentas por cobrar al dos las cuentas por cobrar pueden ser consideradas atribuibles entonces tenemos esta primera parte que son cuentas por cobrar y puede pasar que entre las cuentas por cobrar también se establezcan títulos valores detrás de cambio pagaré en lugar de que sean facturas entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa si al final solo hay dinero para pagarle a uno porque el problema es que entró en ejecución concurren acá a creedor uno y a creedor dos pero solo hay dinero para uno así de simple ok en la doctrina norteamericana que es donde más he encontrado información y en la jurisprudencia tratándose de garantías que ambas han sido publicitadas se aplica la regla de primero en tiempo y primero en derecho sobre todo cuando no cuando el dinero no va para todo el mundo ¿verdad? lo que dice la jurisprudencia norteamericana es que existe una debida diligencia o un deber de si uno va a recibir una garantía hacer un estudio previo a cuál es la situación del deudor si yo ya voy a hacer ese estudio previo como asesora y veo que el inventario de tapices finos y de maderas finas ya está en inventario ya está en garantía yo debería pensarlo comunicarlo a mi cliente antes de que lo acepte o acepte las cuentas por cobrar ahora el caso de pagaré y letra de cambio es diferente es bien interesante porque el caso de pagar y letra de cambio recuerden que de acuerdo con la ley de garantías el pagar y la letra de cambio la forma de transmitir la posesión y la garantía es el endoso de hecho en el artículo 33.1 de la ley de garantías dice en caso de títulos valores en papel no los desmaterializados porque eso tiene otra modalidad en caso de títulos valores en papel se transfiere por endoso más entrega entonces ahí ahí prevalecería el acreedor que recibió el pagaré y la letra de cambio porque es el que adquirió la posesión de acuerdo con lo que establece la ley esos son los posibles conflictos es un poco mi opinión y también la opinión que he visto en Estados Unidos pero como les digo son solo opiniones estamos en un plano donde todavía no hay nada concreto ya para cerrar y no quitarles más tiempo conclusión bueno no tenemos una regulación clara de garantías sobre inventarios tenemos una muy buena definición de que son inventarios y materia prima entonces mi recomendación siempre que me gusta enfocarlo en el aspecto práctico es tomen en cuenta todos los temas que hemos visto acá las recomendaciones sobre el tipo de cláusulas que deben establecer a futuro para que no les quede ningún vacío a la hora de ustedes diseñar su contrato de garantías sobre inventarios muchas gracias aplausos